El 24 de octubre recordamos a San Antonio María Claret. Antonio ingresó al seminario de Viche en España, donde recibió la ordenación sacerdotal. Fue luego nombrado como vicepárroco y pronto empezó el pueblo a conocer cuál era su principal cualidad, la de predicador. De todas partes lo llamaban a predicar misiones populares, predicando hasta 10 sermones en un día. Durante 15 años predicó de manera incansable por el norte de España y difícilmente otro predicador del siglo pasado logró obtener triunfos tan grandes como los suyos. Al darse cuenta de la poderosa influencia de una buena lectura, se propuso emplear todo el dinero que conseguía en difundir buenos libros, mandaba imprimir y regalaba hojas religiosas por centenares de miles y ayudó así a fundar la librería religiosa de Barcelona. Él mismo redactó más de 200 libros y folletos sencillos para el pueblo. La reina de España lo designó como arzobispo de La Habana en Cuba y pese a la negativa del santo, amigos religiosos muy cercanos a él lo convencieron de que asumiera el arzobispado, alegando que primero y ante todo está siempre la voluntad de Dios. A partir de 1849 y por siete años, San Antonio Claret se convirtió en el más ardoroso apóstol de Cuba. En 1857 fue llamado a España como capellán de la reina Isabel y en 1849 al darse cuenta de que para mantener viva la fe del pueblo eran necesarios sacerdotes entusiastas, se reunió con cinco compañeros y fundó así la comunidad de misioneros del Corazón de María que hoy se conocen como claretianos. Actualmente son 3.000 en 385 casas en el mundo. Fundó también las hermanas claretianas que son 650 en 69 casas. Dichas comunidades han hecho inmenso bien con su apostolado en diversos países. Asistió al concilio vaticano en Roma en 1870 en donde pronunció un gran discurso que fue aplaudido y muy bien comentado y elogiado. En Francia fue recibido por los monjes cistercienses del monasterio de Fuente Fría y allí después de haber escrito por orden del superior de su comunidad su autobiografía, enfermó y murió el 24 de octubre de 1879. Tenía apenas 63 años. Después de su muerte se le atribuyeron numerosos milagros. San Antonio María Claret, que como tú hagamos siempre la voluntad del Señor, con suma docilidad y generosidad. Amén.